El desarrollo económico, político y social de nuestro estado potosino ha sido notablemente transformado año con año y cada vez surge una necesidad mayor de buscar caminos para un mejor nivel de vida de los potosinos, de manera colaborativa, emprendedora y proactiva. Nos damos cuenta de que cuando realizamos alguna actividad comercial de manera conjunta, por ejemplo, en la que todos participamos para ganar-ganar, como lo fue el caso del reciente programa de El Buen Fin, se refleja una situación de armonía, de trabajo en equipo, de manera proactiva en la sociedad en general, obteniendo beneficios para todos, porque todos participamos. Como seres humanos, aprender y actualizarse, así como trabajar en grupos, es una necesidad de carácter natural y lo que la humanidad requiere ahora para mejorar trabajos en equipo es el aprendizaje colaborativo, ya que de esta forma es viable generar un mejor resultado ante cualquier proyecto. Primeramente, se analizan las necesidades y oportunidades de desarrollo para proceder con la elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y encuentros para la evaluación del proceso. Después se hace un chequeo permanente del progreso del equipo a nivel individual y grupal, cuidando mantener un ambiente de armonía a partir del sentido de pertenencia, respeto mutuo y la solidaridad. Y finalmente discutir de manera progresiva en torno al producto final. El aprendizaje colaborativo propicia, a partir de la participación individual, la responsabilidad compartida por los resultados del grupo. El trabajo donde todos participan permite el logro de objetivos asegurando la calidad y exactitud de las ideas y soluciones planteadas. Todos involucran y aportan ideas de manera activa. Ser proactivo significa tomar la iniciativa siendo responsables frente a lo que decidimos hacer de manera emprendedora. Se debe de buscar acceder a los cambios que se necesita hacer para mejorar y lograr metas en común. Comunicarse de manera óptima entre sí. Precisamente gracias a que han existido grupos decididos con actitud emprendedora y proactiva en la conformación y crecimiento, desarrollo y progreso, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de San Luis Potosí cumple ya 99 años desde que se consolidó. Gracias también al apoyo y la confianza de los comerciantes y clientes potosinos. Nuestro objetivo en la Cámara de Comercio es que existan más y mejores oportunidades de formación y crecimiento, ser socialmente responsables, plenamente humanos y altamente competitivos en todos los comercios. Apoyarnos para que permanezcan y crezcan en el mercado y mejore el nivel de vida de todos los potosinos. Dando oportunidad también a que el turismo que nos visita obtenga la satisfacción tanto en productos como en servicios que ofrecemos a nuestro Estado. Unificar y coordinar los esfuerzos ideales de todos los socios de nuestra Cámara. Contribuye a mejorar de manera progresista en donde participamos significativamente como comerciantes y prestadores de servicios. Te invitamos a nuestro evento de aniversario con la presencia de nuestro líder nacional, el maestro Jorge Dávila Flores, el día 23 de febrero en el Salón del Club Libanés a las 2 de la tarde. Informes al 811-3336 o consulta www.canacosanluis.com. Muchas gracias.